Bueno, se llevaron en cana los jefes, estamos solos. Menos mal, así podemos llegar más tarde. Anda a decirle, tengo un problema. Tengo un problema. Yo voy a decir la verdad, las cosas, las cosas, la verdad. No, voy a decir, mi compañero si quiere no apoyen, si no, no, si son cobardes, mierdas, no importa. Seguramente son. Siempre cobramos de fecha. Cinco años tuvimos laburo. Mientras no garpen, son los jefes aunque estén en cana. Que son unos sinvergüenzas, son unos sinvergüenzas. Que le afanaron la guita a la FIP, le afanaron. Moyano también no está preso, eh. Quiero aclararle a la gente. Tampoco es Polki, ni Garfunkel. ¿Qué pasó que nadie habla de eso? No, por eso, no, quiero aclarar. Con la Banucci y todo lo demás. La Banucci. No, quiero aclarar que esos no. Moyano tenía con OCA un problema de haberle afanado los impuestos. Nadie habla de Moyano, ni ITN. ¿Nadie va a hablar? Nadie, ni nadie va a hablar. Bueno, son todos truchos. Como dijo Ingrid Grudke, dice acá, nadie es santo. Yo sí, Ingrid. Yo sí. Yo también. Yo pago todos los impuestos, ¿viste? Yo te digo con todo, compañera querida, amiga, no somos todos iguales. Bueno, de hecho te lo descuentan, te hacen los descuentos. Quieren que le diga una cosa, de hecho, estamos todos con mucha vergüenza con lo que pasa. Hoy a mí me da mucha vergüenza venir. Porque dos veces sentí la misma vergüenza. Una fue cuando me robaron en mi casa y se metieron las cámaras en mi habitación. Y se veía el acolchado de mi cama, yo lo reconocía y decía, qué vergüenza. Toda mi intimidad pública la está sacando todo el día todo el mundo, ¿viste? La dirección, las plantas que tenía, los autos. No. Esa vez sentí vergüenza de volver a mi casa. Y hoy sentí mucha vergüenza de venir a la radio porque hoy se han convertido esto en un centro turístico donde pasa la gente y te señala con el dedo como diciendo, estos son los que laburan para Cristóbal López. Y laburamos para Cristóbal López y, ¿sabés una cosa? Vamos a seguir laburando mientras nos paguen. Porque, y lo único que pedimos es que alguien nos diga a quién pertenecemos. Porque yo no sé si somos sublitos de Rosner, si nos paga el gobierno, si nos va a pagar la FIP, si nos van a devolver, yo tengo 20 años en esta radio, 19, yo tengo mucha guita metida en indemnización, quiero saber a quién, o nos van a cagar a todos de un saque, a todos los empleados de C5N, de Radio 10, de las FM, si nos van a cagar también avísennos, porque ¿sabés qué pasa? Es una mala época para hacernos esto. Porque Cristóbal López y de Sousa ya sabían, pero nosotros laburamos por un sueldo. Y llega Navidad, llega Año Nuevo, y no hay por qué castigar a la gente que labura. Y de golpe nos están castigando con esta represalia, tanto desde la empresa como desde el Estado. Nos están castigando a todos los que laburamos y que no tenemos nada que ver, porque yo ni me acosté con Ingrid Cruz, ni con la otra, como se llama, Julieta Camaño, ni le hice un hijo a nadie, ni tomaba mate con Máximo, ni jugaba a la computadora, ni tomaba merca con nadie, ni afané guita al Estado, ni fui un corrupto, ni soporté los negociados de la porota, ni nada. Lo único que me pasó a mí, desagradable en esta radio, fue que un día que hablé de Otesur, me levantaron el programa de la noche. Me levantaron, fue esa famosa historia que de Sousa me invitó, me dijo, casi vuelvo con la camioneta a quedarte a trompada, le dije, bueno, vení, carguémonos a trompada cuando quieras, y a partir de ahí empezamos a ser buenos amigos. Pero realmente, te digo, yo no, somos, no sé cuántos empleados hay entre el multimedio, y no voy a hablar de apetrales, a mí me chupa un huevo, yo estoy hablando del multimedio, porque, ¿sabes una cosa? La historia es muy sencilla. Más allá del daño que han hecho robándose la Argentina, está el daño que han hecho destruyendo la Argentina, comprando porque tenían guita robada el culo de la gente, y el culo y la dignidad de la gente no se compra. Con la guita robada han comprado medios, han comprado puertos, han comprado submarinos, han comprado bailecitos, han comprado bicentenarios, han comprado cantidades y voluntades, ¿no? Con la guita de la gente han comprado, pero a mí no me comproban nunca, la prueba está que yo siempre fui el mal nacido de la radio con mi equipo. Pero yo no le voy, no voy a hablar mal de Cristóbal López y de Sousa, porque yo no tengo nada que decir contra ellos y honestamente no tengo nada que decir. Cada uno conmiguita haga lo que quiera. Pero realmente voy a hablar de Cristina Kirchner y Máximo, que fueron los jefes de esta gente. Los que le mandaron a robar la radio a Daniel Haddad, bajo apremios, tiroteos, amenazas de muerte. La culpa no es de Cristóbal López y de Sousa. Acá hay una jefa que todavía no está presa ya a días del 24 de diciembre que se llama Cristina Kirchner, Máximo Kirchner. Los jefes de la banda y de la organización mafiosa, los delincuentes son ellos. Está cayendo todo el equipo de abajo, todos los coláteres. Pero no sé qué le pasa al gobierno que no termina o a la justicia que no terminamos de meter en cana a la verdadera promotora del desastre, que es la vieja esa que hoy está en el Senado hablando pelotudeces y tratando para apretarse detrás de la butaca para no ir presa como delincuente, como ladrona, como chorra, como sinvergüenza. Lejos están los días en que me decían, vení que este tiene mucha, quedate en esta empresa que acá hay mucha. Yo decía, muchachos, esto hacen un día para Dios y nos cagan a todos. No, pero esto es lo que tienen, 100 empresas o 100 empresas. Lázaro Báez tiene 70.000 hectáreas. Son ladrones, chicos. La guita de los ladrones no puede comprar nada. La guita de los ladrones no puede comprar nada. De hecho, no pudo comprarme mi silencio. Entonces, quería decir esto hoy porque de golpe no quiero decir nada contra Cristóbal y de Sousa. Ellos no son culpables. Ellos también fueron extorsionados. Y les voy a contar cómo fue la cadena de la extorsión. Los Kirchner extorsionaron a Cristóbal López, a Daniel Adá, para que venda, a todo el que se le cruzó y la porota se levantó con ganas de tener ganas. Eso es mío. Salió a comprarlo con guita nuestra, la que nos robaron. O sea, que este medio es nuestro, que CN23 es nuestro, que 360 es nuestro, que fútbol para todos es nuestro y que todo lo que esta sinvergüenza hizo con la guita nuestra fue nuestro. Con la diferencia que durante 12 años, con mentiras y embustes, nos quisieron hacer creer que los dueños eran ellos. Hoy no va preso el dueño de nada. Hoy va preso el testaferro de Cristina. Hoy va preso uno de los sinvergüenzas que robaron para la corona. Para la gran sinvergüenza que es senadora. Para la gran sinvergüenza que discute leyes, tiene una gran sinvergüenza, una embustera y una ladrona. Yo sé que alguno se va a quebrar de ellos y alguno va a empezar a hablar. Y también les voy a contar algunas infidencias. Yo sé, hablando con Fabián de Sousa, lo que ha sufrido levantarse al loquito de Máximo Kirchner con las presiones, las puteadas y las basureadas cada vez que en el canal o en el multimedia se traía una persona coherente. Los ataques de nervio de la loca. 12 años estuvimos en manos de una loca y de un sinvergüenza. Y después seguimos en manos de la loca y de la sinvergüenza del hijo. Disculpen, me llamaron cantidad de compañeros llorando. Que no saben qué van a hacer el 24. Si tienen trabajo. Si siguen o no siguen. Me llamó un director de cámara de C5N llorando y me dijo, ¿y ahora qué hago? Nada. Si vos no sos culpable. Yo sigo en esta radio. Yo voy a seguir. Hasta el último hombre. Yo voy a seguir sosteniendo a mis compañeros en esta radio. Yo no me voy a ir. No va a ser tan fácil ni para la justicia, ni para Cristóbal, ni para Cristina sacarnos. Yo tengo 18 años. Mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas al lado de Daniel Haddad, de Eduardo Feynman, del Negro Oro, de Longobardi, puesto al servicio. Y de Silvina Carreras, y de los productores, y de Belén Castelino, y de la gente que hicimos esta radio. Yo no voy a entregar mi casa así como así. Yo no voy a entregar mi casa. Yo voy a pelear por mis compañeros. Y si es necesario, entre nosotros tomaremos la radio y laburaremos para nosotros. Esta radio no es de nadie. Esta radio se la arrebataron al verdadero dueño. Los que están presos. Pero repito. Acá hay... Estos son partícipes necesarios. Acá hay un verdadero ladrón. Acá hay un verdadero sinvergüenza. Que hoy es senadora. Y su hijo. Hoy los sinvergüenzas están libres. Hoy los boludos están presos. Y van a seguir cayendo boludos. Y la vieja va a seguir haciendo todos los artilugios que pueda, aunque tenga que incendiar la Argentina, para no ir presa. Y el otro día me decían, cuando vaya presa la hija, que va a sentir nada. Nada. Las hienas no sienten nada. Nada. Las hienas no sienten nada. La democracia es cuando cualquiera dice cualquier cosa de cualquiera. Muy bien. Viva la democracia de la vieja. Y sabes por qué disfruto tanto faltando al respeto, vengándome de los 12 años que nos faltaron al respeto, Aníbal Fernández, el marido, los amigos. La soberbia, la soberbia, la soberbia, la puta soberbia. Que no es lo mismo que la soberbia puta. La puta soberbia. Realmente estoy muy enojado. No por lo que pasa. Si no, por haber agarrado una obra de arte como fue este multimedio y haberlo desguasado y destruido. Brutos. Bestia. Ignorante. Berreta. Gracias. Gracias.